¡Epa! Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño y mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije que todo es una mentira Que a mi gusto enamorar fue de tu inmadurez Leyendo que por mí tú cambiarías No me quedas jamás tiempo para me diga Diga que estás estúpida, cariño No me plante y digo más, más para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño y mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Bueno más, y esto es Cantonde ¿Y quién estás? ¡Josa Candy! ¡Ejá! Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño y mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente, de repente en la mañana cuando desperté Me dije todo eso es una mentira Fue mi culpa, enamorarme de tu inmadurez Leyendo que por mí tú cambiarías No me quedas jamás tiempo para me diga Diga que estás estúpida, cariño Y me plante y digo más, más para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño y mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi amor ¡Fue mi amor! ¡Fue mi amor! ¡Fue mi amor! ¡Sabrosilo! Gracias.